Nació en la Ciudad de México. Empezó su carrera como actriz a muy temprana edad. A los cinco años debutó en la obra infantil La Jota. Por aquella época también hizo su debut en televisión, participando en los programas Bombón Sico, Viver Holandia y Yo fui testigo. En telenovelas debutó en 1963 en El Secreto junto a Magda Guzmán y José Gálvez. Uno de sus personajes más famosos y recordados ha sido Lupita, la simpática y soñadora protagonista de Mi Secretaria. La exitosa comedia protagonizada también por Pompín Iglesias, César Bono, Zoila Quiñones y Judy Ponte en 1978. La serie tuvo tanto éxito que se extendió hasta 1986. Cita requerida. Paralelamente sigue trabajando en telenovelas. En su carrera cuenta con destacadas participaciones en Cruz de Amor, Barata de Primavera, La Fiera, Amor de Nadie, De Frente al Sol, Carita de Ángel, El Noveno Mandamiento, La Otra y Amar Sin Límites, entre muchas otras.